Hoy día, muy contento de visitar Ancas. Ancas tiene que renacer. Ancas es una región de las más ricas de Perú, junto con Cusco. Cusco, en los últimos 10 años, recibió aproximadamente 10.000 millones de soles de cánamo. Ancas, aproximadamente, en los últimos 10 años, en los buenos años, ha recibido cerca de 8.000 millones de soles. Pero miren las infraestructuras que tenemos en Ancas. Donde están los chupos, donde están las carreteras que bajan hacia la costa, los hospitales, donde están las escuelas, donde está el desarrollo de Ancas. Por eso es que estamos aquí, para apoyar al pueblo de Ancas, para apoyar a sus autoridades, para apoyar a sacar adelante a Ancas. Ancas, porque a veces la desgracia es tener mucha plata en Ancas, y vienen otros intereses subalternos, y viene la violencia, y se matan por tener un municipio, por tener un gobierno regional, para volver al pasado. Así no puede funcionar Ancas. Ancas tiene todo para ser la región más potente del Perú. Tiene todo. Tiene sierra, tiene minerales, tiene recursos naturales, tiene agua, tiene costa, tiene pesca, tiene puertos, tiene comercio, tiene industria. Lo tienen todo. Y tiene un pueblo trabajador. Pero también nos caen las desgracias. Y es por esto que hoy día venimos con nueve ministros de Estado, que están todavía trabajando. Están todavía trabajando para ver los proyectos que podemos ayudar. Pero ahora, ahora tenemos que ir juntos. Nosotros vamos a seguir apoyando esa carretera de los conchucos. Hemos pedido que ponga el gobierno regional como fue desde el principio su plata, y nosotros invertimos también, para sacarla juntos, el corredor de los conchucos, del valle de los conchucos. Tenemos más de 400 millones de soles para los proyectos de hospitales. Plata que ahí la tenemos, pero no hay expedientes técnicos. Y yo no puedo poner un sol si no veo la factibilidad y no veo el expediente técnico. Porque así se hicieron inclusive colegios sin expediente técnico. En el pasado, como la vez pasada Jaime, ¿no? Hemos estado en Íyimo, ¿te acuerdas? Discutiendo un tema de un colegio que lo hicieron, sin saber cuánto iba a costar. Eso lo hicieron en el año 2010. Hasta ahora no se puede terminar. Porque va de observación en observación, de observación en observación. Y la población, los padres de familia, con evidente fastidio, reclaman su colegio, ¿dónde está? Cuando las cosas no empiezan bien, cuando no nacen bien las cosas, no terminan bien. Por eso es que nosotros nos hemos trazado la meta de seguir construyendo escuelas. Pero haciéndolas bien. Para que no se detengan. Hoy día, en este año, ya estamos ejecutando un promedio de 1.500 escuelas. Es decir, más de 4 escuelas por día. En ese ritmo estamos trabajando. Estamos empezando en 1.000 escuelas, de las 50.000 en 1.000, para empezar a recuperar la jornada escolar. ¿Por qué? Porque la educación, la educación en el pasado no era una política de Estado inclusiva. sino tenía otra visión. El Perú, cuando se construyó en República, cuando salimos del Virreinato y llegamos a la República, entramos con una República dedicada a la exportación de recursos naturales. Básicamente, mineros. Y entonces, de eso vivía el Perú, de la exportación de recursos naturales. Y lo que pasaba era que se iba construyendo y consolidando el Estado en Lima, en la costa. Pero en la sierra no, porque en la sierra estaban las minas, estaban las actividades extractivas. Y en esa lógica equivocada del Estado, ellos construyeron una política educativa solamente para una minoría. Porque el resto tenían que ir a trabajar al campo o a la mina. Y por lo tanto, no se requería una educación para todos. Hoy día, ya no se puede invisibilizar a los pobres. No se puede pensar que el Perú puede salir adelante si no sacamos a este niño adelante. No se puede pensar que el Perú tiene un futuro si esa criaturita no va a tener futuro. Y es que hoy día estamos cambiando el Perú. Por eso es que hoy día nosotros tenemos una política inclusiva. El presidente de la República, empezando por él, recorre el país. Porque creer que se puede gobernar el país desde una oficina, en la Casa de Gobierno en Lima, es totalmente equivocado. Pensar que podemos avanzar en el desarrollo sin conversar y apoyar a las autoridades regionales, a las autoridades locales, es mirar el Perú desde un punto de vista sectorial, pero no territorial. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso recorre el país. Y visito lugares donde probablemente nunca pisó un presidente de la República ese lugar. Y por eso las autoridades se sorprenden. Acá no vienen los presidentes. Claro, porque creen que estos son zonas para ciudadanos de segunda categoría. Y no es así. Todos somos actuales. Todos tenemos que construir la igualdad. Y lo que digo siempre, cantamos el himno nacional, ¿qué decimos? Somos libres, ¿no? ¿Cuándo diremos que somos iguales? Eso es lo que tenemos que trabajar hoy día, la igualdad. La libertad ya la conquistamos hace casi 200 años. Ahora construyamos la igualdad. Para construir la igualdad hay que achicar las brechas de desigualdad. Hay que tratar en lo posible de que un niño que nace en Huaraz, en Recuay, en Atojpampa, tenga las mismas oportunidades que un niño que nace en Lima, que un niño que nace en Chimbote, que en Casma. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos carreteras. Necesitamos escuelas con jornada completa. Necesitamos un centro de salud y un hospital. Necesitamos ayudar a la familia que avance. A ayudar a los jóvenes que no tienen plata, pero que quieren seguir estudiando. Y por eso decidimos entrar en la política. Porque tampoco tenemos muchos años en política. Ni siquiera tengo 10 años en política. Yo vengo de mi origen militar. Vengo del ejército. Junto con muchos licenciados y los reservistas que están allá parados. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros licenciados. Y hemos estado con muchos de ustedes en la cordillera del Cóndor, en el Cenepa, como también en todas las zonas de emergencia recorriendo el país. Y yo recuerdo cuando iban los poblados, cómo eran las escuelas y cómo vivían los maestros. Acá yo no vivía el maestro en una de las aulas, en un cuartito, o pidiéndole al presidente de la comunidad un cuartito que le alquile y con su primus ahí. Así se vivía. Y no había educación para todos. Eso tiene que cambiar. Por eso entramos en la política para gobernar y para gobernar sobre todo para los de abajo. Se ha hecho mucha ideología. Se habla mucho izquierdas, derechas. Yo hablo de los de abajo. Yo hablo para los de abajo. Porque la gente muchas veces habla tratando de representarnos. Pero al final no nos representan porque no saben que necesitamos, que nuestro problema es una escuela. No saben que nuestro problema es Peká 18. Que nuestro problema es salud. Que nuestro problema es la carretera. Y la gente no come discursos. Y ahora tenemos que trabajar. Esta es una obra que es importante para Tospampa. Porque les dicen que tenemos respeto a ustedes. Si ustedes miran el paisaje, probablemente les vuela, sea lo mejor, sea mejor que la construcción de las casas. Cuando yo era soldado, visitaba a los pueblos y normalmente las casas eran mejor que la escuela. Porque las escuelitas estaban hasta el queque, como dicen, ¿no? Estaban abandonadas. Ahora ya bueno, tiene una escuela. Y bien, porque se lo merece. Es una forma de decirles que los queremos, que los amamos, que les tenemos respeto. Y vamos a trabajar sus carreteras de la mano de su gobierno regional, de sus autoridades. Para que tengan lo que merece nuestro pueblo ancashino que tanto ha sufrido. Su desgracia ha sido tener tanto. Pero también sucumbir ante cantos de sirena, ante gente que ha entrado con los otros intereses y con el desarrollo de ancash. Estamos trabajando también la seguridad. Hemos identificado que ancash tiene que recuperarse la seguridad. Por eso también está el ministro de interior, coordinando con los alcaldes. Y que acá, un par de meses, un mes o dos meses aproximadamente, estamos traiendo 500 policías para reforzar la seguridad en Ancash. Para reforzar nuestros caminos. También hemos construido y hemos sacado por ley el Instituto Nacional de Glaciología. Sabemos los problemas que tenemos por el calentamiento global de los glaciales que se van deshielando. Y que van acumulando y van aumentando los niveles de las lagunas. Por eso, quiero que el Instituto Nacional de Glaciología se funda aquí en Ancash, en Huaraz. Sabemos que ustedes lo quieran en Chimbote. Entonces, que el alcalde me dé el terreno donde ustedes digan y ahí construimos a nuestro costo el Instituto Nacional de Glaciología para la investigación de los glaciales y para la formación del turismo de nuestros glaciales. Entonces, que ustedes digan, no quiero que se peleen. Pero lo que no quiero es que se peleen. Cuando ustedes digan, no quiero que se peleen. Realmente necesito que el alcalde me dé el terreno de la ciudad y lo construimos nosotros. Pero además, nosotros como trabajamos, sobre todo para los de abajo. Por eso, eso es lo que tenemos que superar. Hasta por un instituto nos vamos peleando. Qué gana de pelearnos. Si me hubiéramos traído a estos chicos al CENEPA, mejor. Qué gana de pelear. Lo que tenemos es que trabajar juntos. Les cuento una historia. Había una pelea en dos regiones, por un canon. Y cuando vinieron a hablar conmigo, ya hace años todavía que era presidente, yo les dije, no. Imaginémonos que Dios ha puesto un pan, una torta, un maíz. En la frontera entre ustedes dos. ¿Qué mensaje creen que les ha dado Dios? ¿Que se maten y se perden por ese pan? ¿O que lo compartan? Creo que ese es el mensaje que tenemos que trabajar hoy día. Y es por esto que nosotros seguimos trabajando para los de abajo. Y cuando hablamos de los de abajo, antes de este gobierno no había beca 18. No había ningún sistema de becas que le permitiera a los niños y niñas de hogares pobres poder ir a una universidad, a un superior tecnológico, dentro del país o fuera del país. Hoy día tenemos más de 32.000 jóvenes, también de Ancash, y de todas las provincias del Perú que se están beneficiando con beca 18. En este trimestre vamos a entregar 20.000 becas más. Y vamos a cerrar este año con más de 50.000. Este programa antes no había. Los chicos que no tenían plata simplemente no estudiaban. Además de esto, a los maestros también les estamos dando su beca. Cada año estamos estudiando entre 500 a 600 maestros a estudiar a España, a Estados Unidos, a Inglaterra. ¿Cuándo les han dado eso a los maestros? ¿Cuándo les han dado algo de esto a los estudiantes? Estamos construyendo ahora cuatro colegios por día en promedio. Estamos aumentando el horario escolar. Porque como no estudiaban colegios y había más jóvenes, lo que hacían era reducir el horario escolar para que un colegio tuviera dos o tres horarios escolares. Y de esa manera se aportaba la jornada escolar secundaria, cuatro horas. Primaria, cinco horas. Ahora tenemos que recuperar las siete u ocho horas de la jornada escolar. Y que estos colegios, los días de fin de semana estén abiertos para que los chicos jueguen fulguito, hagan su deporte acá también. Y vamos a seguir avanzando porque hemos creado otro programa más que se llama Rutas Solidarias. Rutas Solidarias, que lo hemos construido. Es un programa que cuando yo estaba de soldado veía en las mañanitas a los niños y las niñas yendo de las comunidades al colegio. ¿Cuánto tiempo se demoraban a pie en ir a su colegio? Cuarenta minutos. Y de regreso, cuarenta minutos. Perdían más de una hora al día. Rutas Solidarias es un paquete de bicicletas que le están botando a las comunidades para que los niños puedan ir en bicicleta a su comunidad, a su escuela, a regresar en bicicletas. En el caso, hacen su deporte. Hemos entregado ya 17 mil bicicletas. Este año estamos adquiriendo 50 mil bicicletas para repartir a las comunidades. De tal manera que las cuiden y salgan para nuestros hijos y nuestras hijas. Y los fines de semana que hagan deporte también, para que no sean medio gorditos. Entonces, eso, por ejemplo, es un programa que le estamos dando de inclusión social. Además de eso, nuestros adultos mayores de 65 años. ¿Qué pasaba con los adultos mayores de 65 años antes de este gobierno? Si no tenían planta, ¿qué pasaba? Hasta su muera los botaba de la casa. Hasta su yerno los botaba de la casa. Ahora tienen suspensión 65. Eso no había antes. Hoy día tenemos medio millón de adultos mayores de 65 años que tienen suspensión. Y vamos a ampliarlo más porque sabemos que todavía hay más abuelitos y abuelitas que necesitan esa suspensión. Eso es creación de este gobierno que mira y trabaja para los demás. Los niños de 0 a 3 años, los niños de 0 a 3 años de las escuelas, de los hogares pobres, hoy día están asegurados, hoy día están en el CIS, en el Seguro Integral de Salud. Así que, esa madre de familia cuando tiene un problemita con su niño de 0 a 3 años, está asegurado. Puede llevarlo a un centro de salud del CIS y es gratis la atención. Antes tenían que pagar. Ahora los hemos asegurado. Está el programa Jari Warma, que es alimentación. Estamos dando más de 3 millones de raciones diarias para todas las escuelas públicas de la República, del Perú. Y en las escuelas de la Amazonía es desayuno y almuerzo. Y vamos a seguir trabajando en este programa juntos con el gobierno regional, los congresistas y los alcaldes. Para trabajar juntos y defender la liberación de nuestros hijos. Estos son programas que estamos trabajando. Tenemos ahora CUNAMAS también. Antes había los guaguasis, que la misma población se organizaba. Hemos aprendido del pueblo. Y ahora construimos los CUNAMAS, que son guarderías infantiles. Donde ponemos atención médica, atención para lo que es estimulación temprana y nutrición. Para que no solamente el niño o la niña, el bebé, esté cuidado, sino que su madre, la madre soltera, pueda ir a trabajar. No hay ningún problema. Es decir, inclusión productiva de la mujer. Lo único que necesito es que los alcaldes me den un terreno saneado y yo les construyo su CUNAMAS. Ustedes me dan un terreno saneado, les construyo su CUNAMAS. Así de sencillo, a nuestro costo. ¿Por qué? Porque queremos y creemos en ustedes. Queremos sacar a Ancash de la pobreza y del olvido. Ancash no se debe ver nublado cuando Ancash tiene tantas cosas que ofrecer al país. Y tenemos tantas cosas que construir juntos. Por eso vamos a seguir trabajando la política de inclusión social. Hemos construido un ministerio del desarrollo y la inclusión social. Vamos a trabajar sin pelearnos. No hay tiempo de pelearnos. El periodo de un alcalde y un presidente regional son cuatro años. Y ya ahorita ya empezó. Y nosotros vamos a trabajar con ello de la mano. Acá con toda la humildad. Acá yo me pongo a las órdenes de su gobierno regional, de sus alcaldes, como un soldado más, para trabajar por Ancash. Para trabajar por ustedes, con nuestra gente, con nuestro pueblo. Porque ese es Ancash vida. Ese es Ancash naturaleza. Ese es Ancash futuro. Y vamos a trabajar por el futuro de tu hijo. Por el futuro de tu hija. Vamos a trabajar algo. Y así vamos a ir. La próxima vez vendré con Nadine, que les mando un fuerte abrazo a todos ustedes, a verificar con las mujeres que trabajemos juntos. Con todos ustedes. ¡Que viva Ancash! ¡Que viva el nacionalismo! ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. Presidente de la República, Ollanta Humala, en la inauguración de obras de mejoramiento de infraestructura y equipamiento con mobiliarios de la Institución Educativa 86-81-6, que benefician de manera directa a 177 estudiantes. Se ha recibido una inversión superior a los 4 millones de soles, los cuales serán empleados en la construcción de 6 aulas, 2 laboratorios, un auditorio, almacén, dirección, piscina, servicios higiénicos y losa deportiva, entre otras mejoras. Ahí vemos al mandatario recibir regalos de parte de pobladores del Distrito de San Miguel de Aco, provincia de Carhuaz, región Ancash, y el distintivo corte de cinta en esta inauguración de obras de mejoramiento de infraestructura y equipamiento con mobiliarios de esta institución educativa ubicada, repetimos, en el Distrito de San Miguel de Aco. Presidente acompañado de los ministros de Estado y también de diversos pobladores. Escuchemos las palabras del mandatario. Decirles que no las vamos a abandonar, que somos conscientes que han pasado un momento difícil, un momento duro, por los temas de las malas prácticas que se han venido dando. Por lo tanto, hemos hablado con el gobierno regional, en los últimos años, en los últimos 10 años, aproximadamente, ya han recibido, en promedio de Canon, aproximadamente 8 mil millones de mensuales. Necesitamos ahora, por un lado, revisar dónde se ha hecho con esa plata, pero por otro lado, necesitamos nosotros trabajar los nuevos proyectos y avanzar también con los proyectos que han quedado inconclusos. Proyectos donde muchas veces, con la plata de un solo proyecto, han multiplicado un conjunto de mini proyectos y nada lo han terminado. Necesitamos trabajar esto con responsabilidad. El gobierno regional, la región, gobierno regional con municipios, hoy día tiene más de 200 millones todavía de pocos. Aquí hay que trabajar esa plata productivamente en esas obras de infraestructura, de desarrollo que requiere ANCAS. Y nosotros, como gobierno central, vamos a seguir invirtiendo en ANCAS. Hay que tomar en cuenta que hoy día el Canon minero se está reduciendo por motivos del gran mercado internacional, que han bajado en más de un 38% el precio de los minerales en menos de un año. Esto ha afectado al gobierno central, como ha afectado también al gobierno regional y municipal que recibían Canon. Recuerden ustedes que hay regiones que nunca han recibido Canon y han salido adelante con buenas prácticas. Creo que un mensaje y un acuerdo, un consenso con sus autoridades regionales ha sido que tenemos que trabajar y retomar las buenas prácticas. Además de esto, hemos hablado también de los proyectos en salud, que son hospitales con los cuales estamos nosotros comprometiendo más de 417 millones de soles para la construcción de hospitales en ANCAS y la elaboración de nuevos expedientes técnicos para más hospitales. Estamos comprometiendo nosotros varios cientos de millones de soles. En realidad, estamos hablando de más de 1.000 millones de soles para acompañar al gobierno regional en lo que sean sus obras de infraestructura, las carreteras. Hemos escuchado a los alcaldes, al presidente regional, que dicho sea de paso, demuestran tener un conocimiento de las necesidades de la región preparándonos las vías de habitamiento, no solamente para Chimbote, sino para Huaraz, la carretera que va por el Valle de los Conchucos, algunas otras vías importantes, además de escuelas y colegios que han tenido la categoría de emblemáticos que están paralizados porque se hicieron de mala manera, con malas prácticas. Tenemos ahora que trabajar los colegios emblemáticos, los colegios que han estado paralizados para construirlos. Además de esto, tenemos nosotros que trabajar en el tema de la seguridad con el incremento de personal policial e infraestructura policial. Además de esto, reafirmarnos en que vamos a incidir en ANCAS en la expansión de todos los programas sociales. El Sistema Nacional de Becas, el más conocido como Beca 18, que tiene más de mil beneficiarios en ANCAS, lo vamos a doblar a que supere los dos mil. El Fondo de Inclusión Social Energético, vamos a expandir este fondo que es un subsidio cruzado de 16 soles por cada balón de gas, vamos a expandirlo en ANCAS. Está Jalihuarma, que vamos a tratar de coberturar más escuelas. Está CUNAMAS, que he pedido el apoyo de los alcaldes, que me entreguen terreno al MIDIS, le entreguen terrenos saneados para construir los CUNAMAS. Vamos a también trabajar lo que es los otros programas sociales que tenemos, los proyectos de FONCODES, Juntos, Pension 65, vamos a ampliarlo aquí en ANCAS. De tal manera de darle un impulso social a la población de ANCAS. ¿Un promedio de cuánto de presupuesto total para ANCAS se prevé, presidente? Bueno, estamos hablando acá de más de mil quinientos millones de soles para ANCAS, pero tiene que ser claramente establecido en qué proyectos tenemos que trabajar con expedientes técnicos. Nuestra preocupación es hoy día la escasez o el déficit de un banco de proyectos regionales en ANCAS. Por eso creo que una de las grandes tareas que va a tener que hacer su gobierno regional es la elaboración inmediata de expedientes técnicos. Y es más, les hemos señalado que nosotros estamos dispuestos a financiar y hacer algunos expedientes técnicos que los alcaldes o gobiernos regionales, por la falta de la capacidad de gestión que pudieran tener, por las diversas actividades que tienen que realizar, que nos lo pasen a nosotros y nosotros lo hacemos. Llamamos eso así, hemos observado también lo que señalé en la mañana, de que hemos ido viendo que en los últimos años, en los últimos cinco años, el capital o los recursos para gastos de capital y para inversiones ha ido disminuyendo paulatinamente y por el contrario, el compromiso de recursos para lo que es bienes y servicios, lo que es contratación de gente en municipios y gobiernos regionales, ha aumentado exponencialmente. Eso nos debe llamar a todos la atención porque esto no se ha reflejado en una mejor eficiencia y gestión en la gestión pasada del gobierno regional. Usted ha estado con el ministro de Justicia, presidente. Por eso estamos señalando hoy día nosotros de esta situación que lo ve el gobierno regional. En cuanto a las obras inconclusas, hemos traído justamente al ministro de Justicia para que pueda darles una asesoría legal de cómo debe actuar el gobierno regional y gobiernos municipales. Además de esto, estamos ofreciendo un acompañamiento quincenal del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda venir a Ancash, reunirse con los alcaldes, reunirse con el presidente regional e ir viendo, haciendo un seguimiento, un acompañamiento a esos directos que de alguna manera son complicados porque nacieron de manera complicada, producto de muchos intereses subalternos. Muchas gracias a todos. Su compromiso siempre es sacar las penazas a los que roban. Así es, la lucha contra la corrupción y eso sí, vuelvo a señalar, vuelvo a señalar, si vemos malas prácticas aquí en la región Anca, sea en municipios o en la región regional, inmediatamente congelamos cuentas e intervenimos conforme a ley. Vamos a hacer próximamente el Consejo de Ministros Descentralizados. Estamos esperando, no puedo darle la fecha, porque justamente esta reunión nos ha permitido establecer las demandas, las propuestas de los alcaldes y nosotros apoyar esas propuestas del presidente regional y de los alcaldes. Así que en base a eso vamos a programar el Consejo de Ministros Descentralizados que lo vamos a hacer aquí.